El Fiscal General de la República afirmó que la CICIES no quitará atribuciones al trabajo de la institución que preside. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, aseguró que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, instalada el pasado viernes 6 de septiembre, no quitará ninguna atribución que tiene la Fiscalía por mandato constitucional. Mire, más allá de eso tendrá algunas limitaciones, pero podrá tener tantas facultades sobre el órgano ejecutivo como el presidente de la República le otorga. En ese sentido hay que ser claro, la Fiscalía General de la República es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país. Además dijo no tener mayor detalle sobre el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos, OEA, para la instalación de este organismo. Hay que esperar, nosotros a la fecha no tenemos conocimiento, no hemos visto el acuerdo, entiendo que la Comisión de la OEA vendrá en próximas semanas para reunirse con esta Fiscalía General y veremos en qué va a consistir la cooperación que ellos van a dar. Para el presidente de la Comisión de Justicia y Combate a la Narcoactividad en la Asamblea Legislativa, se esperaba una comisión más allegada al trabajo con la Fiscalía General de la República. Yo esperaba que a lo mejor darle mayor presupuesto a la Fiscalía General de la República, que esa sí sería una buena señal de que queremos hacer una investigación más exhaustiva, dándolo en medio a la organización que constitucionalmente le corresponde, y que en el artículo 193, numeral séptimo, dice que puede crear comisiones que lo apoyen en la investigación, y la CICIES podría ser una organización que apoya a la Fiscalía en profundizar las investigaciones. Quien no le dio el respaldo fue el diputado Rodolfo Parker, del PDC. Ni es comisión, ni es internacional, ni tiene facultades de investigación. Es bueno que el país entero sepa que conforme a nuestro orden constitucional establecido, la única autoridad que tiene facultades de conducir una investigación es el Fiscal General de la República de El Salvador. De tal manera que cualquier investigación que emprendiese el presidente y sus oficinas dependientes, porque todas son oficinas dependientes del presidente de la República, serían nulas de nulidad absoluta. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.